¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir nuevamente en el canal y aquí en el fondo, en la parte de atrás de este lado, tengo el juego o la imagen de The Division 2 un juego que les he estado mencionando durante mucho tiempo, en muchos videos y que voy a seguir mencionando a lo largo de muchos videos que ya tengo pregrabados y que voy a ir cargando la razón de por cual quiero hacer este video rápido y sencillo, no me voy a enrollar tanto entonces, 90 malditos putos gigas en la consola de Playstation 4, así mira, como este monito, así me quedé así chicos, no entiendo, no tengo razón, no creo, creo, bueno, siempre últimamente he escuchado igual porque me gusta ver muchos videos sobre youtubers que realmente hacen comentarios sobre este tipo de cosas y hay muchos juegos, contando uno de ellos, uno de mis favoritos, uno que les traje al canal hace muy poco que se llama Resident Evil 2, que es un juego que está bellísimo, increíble, es cierto que los escenarios no son lo suficientemente grandes o dinámicos como probablemente se encuentren en The Division pero no entiendo, no hay yo la razón de por qué, por qué carajo, este, meten 90 gigas de parche día uno tío, 90 gigas, coño, si yo tengo la primera consola que salió de Playstation 1, Playstation 4 que la compré en la tienda, en una tienda muy conocida en Villahermosa, Liverpool y la compré de oferta y me salió más barato que lo normal, cuando he visto la nota que he entrado a ciertas páginas me he quedado así así me he quedado, entonces mi razón, cuestión de hacer este video es preguntarme la razón de tío, si tú metes un parche uno con 90 gigas y se supone que cargas un puto blu-ray de juego o de cartucho, que se supone que son los que los que usa este Playstation 4, cómo carajo es posible que haya un parche de 90 gigas tío, entonces de qué carajo sirven los blu-ray que pesan 80 gigas 80, peor digo, que pesan, que tienen un espacio de 80 gigas entonces dices, bueno, quiero entender que meten texturas, que meten más dinámico pero me imagino que se han de haber metido, qué sé yo, este, pastito, las ventanitas reflejantes etcétera, pero estamos hablando de la Playstation 4, no estamos hablando de una computadora normal que pueda traer, como por ejemplo es el caso de que yo si la tengo, la tecnología la compré, una tarjeta de video como la GTX, perdón, como la RTX 270, como la RTX 280 como la RTX 280 Ti, las cuales pueden emular ciertas cosas que probablemente a través de la tecnología que tienen, la inteligencia artificial y las cuales emulan a la sombra y reflejos de manera más inteligente, pues estamos de acuerdo que podría ser a lo mejor la versión de PC de Playstation 4 podría ser, pero lo curioso, ¿saben qué cosa es? lo curioso es que en las versiones de Xbox y las versiones de PC solamente pesa la mitad, o sea, te quedas doblemente así que me da el infarto, tío, es como por ejemplo, siento que me están robando, literalmente voy a comprar el disco en una tienda, porque realmente no lo compro en una tienda ya normal, física, porque aquí donde yo vivo está muy lejano, no hay tiendas específicamente en mi ciudad, tengo que viajar a la capital, imagínense que tengo que viajar por lo menos 40 minutos en lo que consigue el juego, literalmente lo comprar atrás de ahí, volver a regresar, encima imagínate que me dan dos versiones de Division, en la cual la versión Goal, que era la que pensaba comprar, pues se supone que te dan dos días antes de compra, entonces esa es la trampa, eso es lo que estoy viendo, tenías que comprar la versión Goal para poder instalar en esos dos días y jugar normalmente en la fecha que sale el juego, y los otros a tomar por culo, quien lo compre en el día 15, que es cuando sale el juego, pues se irá a tomar por culo, es la única razón que les veo, porque literalmente me estás robando, tío, me estás robando, o sea, no entiendo, o sea, de por sí ya, yo ya pensaba, les había comentado que el juego estaba muy bueno y había leído, por ejemplo, a nuestros famosos amigos Gallegamer, que es una página que en algún momento les voy a hacer promos más, aquí va a aparecer, estos de aquí, estos tipos que están aquí arriba, este, ellos hablaron un poquito, la verdad he estado, no trabajando con ellos, sino he visto su canal y le platico y ellos se suscribieron también a mi canal y les he platicado algunas cosas, ellos comentaban que el juego está muy bien, pero se parecen mucho al 1, de hecho yo he visto los vídeos y la mayoría de los vídeos, pues prácticamente es un 1, no es un 2, es un 1.5, o sea, como que lo bostearon, por así decirlo, haz de cuenta que tú eras un niño y te pusieron un bus y ahora eres un adulto, creciste demasiado rápido, entonces, creo que están exagerando estos tipos al, ¿cómo se llama?, hacer un parche de 90, tíos, un parche de 90, es como por ejemplo, si vas y compras un carro y lo ves en internet y dices, puta, ese carro me gusta, supongamos, ¿no?, que quieres comprar un Ferrari, dices, puta, quiero comprar un Ferrari, ahorré toda mi vida, me he estado cagando, no he comido, estoy más seco que un palo y pues ahorré para comprarme mi Ferrari, resulta que llegas a la empresa, le dices, aquí está mi dinero, tómalo tío, entrégame mi Ferrari y resulta que te dicen, sí señor, aquí está su Ferrari, pero usted tiene que esperar, no sé, 72 horas, 72 horas porque todavía lo vamos a armar aquí enfrente de usted, entonces, joder, pero si te estoy pagando millones de pesos, que no, la empresa no está ganando 2 pesos, o sea, por cada juego que vende son 1.500 pesos en la versión Gold y 1.100 pesos aproximadamente en la versión normal, en pesos mexicanos, estamos hablando aproximadamente entre 60 y 70 o 60, 80 y las versiones de ediciones especiales que están casi en 120 dólares, tío, que tuviste tiempo, tuviste casi más de 2 años para hacer el puto juego, optimízalo bien, no es posible que en la versión de, no estoy en contra y aclaro porque no me gusta, no me gusta que la gente piense que porque yo tengo un Playstation 4 y no soy amante a comparar la consola de Xbox, que no la he querido comprar precisamente porque no he encontrado ningún juego que realmente me llama la atención o básicamente el único juego que me gusta de ello y siempre lo he dicho en esa consola es el Geek of War, pero pues está también en PC, o sea, no hay ese problema. Ahora, otra cosa que hay que decir es que esos 90 GB, bueno, olvídate, 90 GB no importa, bueno, tengo un, mi consola tiene un disco de 500 GB y encima tengo otros juegos que ya pesan, por ejemplo, 30, 40, 50 y le meto a este juego, ¿cuántos tengo que borrar? Si es que yo fuera un usuario que tengo la consola llena o encima tengo que comprar un disco externo como muchos han estado haciendo, como últimamente se ha venido mencionando en el internet que hay que comprarlo, yo por lo pronto no lo he hecho porque no lo he necesitado, compro casi por lo general todos los juegos de manera física precisamente para evitarme gastarme más en un disco duro que probablemente me cueste entre 2.000 y 3.000 pesos, que bueno, que en algún futuro lo puedo cambiar y lo que tú quieras, pero bueno, y si no lo quieres hacer porque no quieres gastar en un aumento de disco duro, te lo vas a comer con patata, vas a decir, oh Ubisoft, no importa, tú traérmelo, yo lo juego, no importa, yo borro todo. Pero si eres un tipo, por ejemplo, que te encanta jugar o bajar juegos como mi amigo Boba, juegos comprados a través del store, pues a tomar por culo, porque si tuvieras un disco de 500 GB, pues son 90 GB que te vas a comer, o sea, básicamente el 10%, el 20% de tu consola que te estás consumiendo. Ahora, eso no es lo peor, déjate, imagínate que por ejemplo vives en una zona, como es mi caso, donde no tienes más que 10 MB para poder descargar un juego. A tomar por culo, si yo más o menos, que estamos hablando, una parche de 10 GB, por ejemplo, de Resident Evil o uno de los más conocidos, que es Monster Hunter, que también lo subí al canal y está ahí, pues 10 GB me tomó casi una noche, descargalo. Ahora imagínate si tengo que descargar 90, sacar la cuenta, serían, no sé, dos, sacando cuentas que son 6 horas más o menos en lo que me duermo, de las 12, qué sé yo, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, que son aproximadamente, qué sé yo, 3, son 6, 7, 8, son 9 horas, en las cuales puedo dejar, este, carajo, puedo dejar descargando mi consola y en lo cual logro bajarme apenas 10 GB. Entonces imagínate, si estamos hablando de que son 9 horas, pues 9 por 9 son 81, estaríamos hablando de que son 81 horas, aproximadamente 3, 4 días que tengo que dejar bajando el puto juego, tío. Y eso porque yo vivo en una zona que pues todavía seguimos usando ADSL, todavía ni siquiera llega la fibra óptica. No mames Ubisoft, te la mamaste, o sea, literalmente agarraste y le hiciste, toma, 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 por el OGT, si no somos, qué cosa. Bueno, pues ahí está chicos, esa es mi inconformidad, espero, pues, ni modo, tendré que ser uno de los usuarios que se lo coma con patatita, si es que pretendo jugar con mis amigos, como les comenté en otros videos, y pues, qué puedo decir, la verdad es que el juego está bueno, me llama la atención, en un momento, pues, no lo he querido comprar, pero me ha estado llamando, picando la corazonada de, cómpralo, cómpralo, cómpralo por tus amigos, para jugar con ellos y, pues, chuparse 90 GB, lo pienso bastante. Pero bueno, veremos qué se logra, si lo traemos, si no lo traemos, porque también he estado viendo el Days Gone y probablemente lo traigamos. Pero bueno, chicos, eso es lo que yo pienso, creo que es un gran juego, la verdad es que el 1 me dio mucho para qué jugar, porque no todo es queja, pero esa parte como que se le fue la mano, no sé, supongo que igual y me quieren entregar el juego, ahí se va, entonces son cosas que pasan. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que probablemente una de las teorías es que los están llenando porque ya viene la nueva generación. Entonces nos estás diciendo, tienes que cambiar de consola, tienes que cambiar de lector de información, de procesador, etcétera, para la nueva consola, que es la PlayStation 5, que se supone que nos la deben demostrar, ya sea en el año que viene o dentro de dos años. Y pues ya, te la tienes que comer con patatas porque ya no vas a tener espacio para la Play 4. Y bueno, espero les haya gustado, chicos, el video, solamente es una crítica que sí me molesta porque es un juego que a mí me gusta y me llama la atención a pesar de todo. Son juegos que a lo mejor voy a esperar, de hecho, creo que voy a esperar mejor a que baje un poquito el precio porque no quiero llevarme una sorpresita porque esos 90 GB llevan una tortita bajo el brazo. Entonces, bueno, muchas gracias por haber venido, chicos. Si este video les ha gustado, compártanlo, comenten, suscríbanse y no dejen de salvar a su princesa. Yo soy su amigo Villar, me despido y nos vemos la próxima. Cuídense. Adiós. No te olvides de suscribirte. Gracias por vernos. Déjame un like. Si te ha gustado, vuelve una vez más. Yo soy Villar y me despido ya.